¡Vamos! ¡Vamos! Tú, que vienes a buscar, viviendo más calor Cégate un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo se pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la misma pa' dejar Se ha pasado en realidad, se ha pasado en sufrir Y tú, te pregunto por qué, si no te tengo bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero perder Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Se ha pasado en realidad, no sabrás de nada más Pero a mi ya sales poco ahí, no sabes lo que es ¡Y tú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!